Los hombres los tienen a la derecha y las mujeres a la izquierda. ¿Por qué? Porque así, en el pasado, las criadas podían ayudar a vestirse a las señoras de clase alta con mayor comodidad. Hablamos de botones. El primer botón se utilizó hace más de 4.000 años. Era una pequeña concha de molusco perforada. Desde entonces, no han dejado de utilizarse. ¡Nos lo cuenta Paco! Los llevamos encima prácticamente a diario. Más de uno, más de dos y más de tres. Y sin ellos, nuestras intimidades quedarían al descubierto. Los hay rojos, verdes, amarillos, gigantes, de madera, cuadrados. Hoy fabricamos botones. ¡Suscríbete al canal! Mariano, ¿qué tal? Hola, buenos días, Paco. Aquí empieza todo el proceso de cómo nace un botón. Y nace de barras como estas de aquí. Exactamente. ¿Qué material es? Poliéster, resina. ¿Cuántos botones pueden salir aproximadamente? Dependiendo del grosor. Si los hay de 8 milímetros, pues saldrían 60. Son de 4, saldrían el doble. ¿Todos los botones del mundo que yo conozco, como estos de aquí, todos son de poliéster? No, no, no. Hay diferentes tipos de materiales. Tenemos de madera. Luego tenemos también de cuerno. ¿Cuerno de...? Los cuernecitos también se hacen botones con los cuernecitos de qué animal. De animal, del buey, de la vaca, del búfalo. El botón de hoy va a salir de esta barra y luego lo vamos a tintar. Los calentamos previamente para que pierda la dureza del poliéster. ¿Y cuánto tiempo las dejamos las barritas aquí en el horno? Un poco, 7 minutos. Que pierda esa dureza del material. ¿A cuánta temperatura? A unos 40 grados. Esto no quema. Ya los tenemos más blanditos, un poquito más flexibles que antes. Exactamente. Entonces ya a partir de aquí vamos al corte. A rebanar. A rebanar. Aquí es donde se ha cortado nuestra barra. Dependiendo de los grosores, tenemos diferentes tipos de peines. Este, por ejemplo, para 6 milímetros, que es el pedido que vamos a hacer hoy. Y luego ya, bajan los diamantes, discos diamantados, que van cortando. Exactamente. Y ya van los discos cortando a la medida y ya es donde va saliendo el disco. Mira, por ahí van cayendo. Parece moneditas de casinos, ¿verdad? Siempre son los mismos botones, van cambiando por temporada. Nosotros hacemos 400 modelos por campaña. Hacemos dos campañas. Prima de verano y otoño invierno. Eso es un disco de poliéster y a partir de aquí vamos a pesar la cantidad que nos ha cortado. Para hacer 100 años, 200 años, 300 años, el ordenador no estaba para inventarnos un botón. ¿Cómo se hacía? Pues eso el que mejor te lo puede explicar es mi tío, Luis Barrios. Luis, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo se hacía antes un botón como este? Se hacían puramente de hierro. Podríamos fabricar a la semana, no sé, 2.000 botones, 3.000 botones, lo cual. Hoy en día eso se hace en un segundo. Vamos a seguir viendo cómo se fabrican botones como este que vamos a hacer hoy. Bueno, Paco, estos son los discos que hemos cortado allí, los milímetros que queríamos. Contar todos estos botones que tenemos aquí. Ah, mano, sería... Entonces vamos al cuentapiezas, que por medación de peso se pesa el disco y ella misma te hace el cambio. Le ponemos 20 unidades, sabe lo que pesa y entonces hace la regla de tres. Y nos da el cuentapiezas, exactamente. De todo lo que le echemos. De todo lo que le echemos. Aujímetro, ¿cuántas crees que pueden haber aquí antes de echarlo? Un reto. ¿270? ¿270 piezas? Yo digo alguna menos, las 200. Vamos a verlo. 16, 17, 18, 19 y 20. Echamos 20 piezas. Hacemos siempre una comprobación. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y vemos que va. 17, 28, 29, 30, 30. Y con esa referencia... ¿Echamos ya el total? No va a contar todo lo que haya. 264. Me ha ganado tú. Ya tenemos los discos contados. En unos momentos van a ver por los curiosos procesos que van a pasar para convertirse en botones. Por ejemplo, vean esta máquina que los fotografía y los separa rápidamente por colores y tonos diferentes. Y también diferentes parecen estas dos piezas del cortatubos. Estas mini esferas de acero inoxidable de apenas 3 micras son las responsables. Hoy lo van a ver. Antes, seguimos fabricando botones. ¿Cómo funciona esta máquina? Pues ahora lo vamos a ver. Le damos marcha a la máquina. Alimentamos la tolva con los discos. Al girar el plato, se van alojando los discos en los orificios. Pasan al alimentador. El alimentador lo pone en la primera torre. Estos dos grupos hacen las primeras operaciones de la cara. Le trabajamos el perfil del neumático con la cajita esa plana o lenteja, como le queramos llamar. Pasamos a darle la vuelta y entonces ya trabajamos lo que es la espalda. En este caso, la espalda lleva aquí un pie. Que es este culito que parece que lleva pegado, pero no pegado. Para que levante un poquito de la prenda. Y luego allí llegan aquellas fresas. Le termina haciendo los taladros y ya tenemos el botón terminado. En este caso son dos agujeros, como podría ser en otro botón, pues son cuatro agujeros. Y todo este plastiquito blanco que va saltando por aquí. Esa es la viruta que va arrancando las herramientas. Hay un aspirador general. Y por ese tubito se va yendo toda la viruta. Lo vamos a pulir y posteriormente a tintar. Así entraron a la máquina, así han salido de la máquina Javi y aquí vamos a pulirlo. Los echamos. Navi, ¿para qué se pule exactamente el botón que hemos fabricado? Cuando salen de la máquina salen con alguna pequeña raya o algún arañazo. Entonces lo que haces en el pulido es quitar todas las imperfecciones y todas las impurezas que tiene. Se echan dentro, aparte de la cerámica que lleva, se echan unas pastas para pulir. Se tiran 24 horas. ¿24 horas puliendo? Correcto. Y 24 horas después, Javi. Sacamos los botones y vemos el resultado. Y esto es como el que busca oro. Sí, ahora es sacar el material. Y se va quedando el botón ya pulido en la parte de arriba. Correcto. Pues nos vamos ya a tintar, ¿no? Sí, correcto. Ya podemos. Venga, vámonos. Muchas gracias. De acuerdo, venga. Laura, ¿qué tal? Hola. Vengo a tintar estos botones que ya hemos pulido. Vamos a juntar los polvos con el agua para sacar el color que queramos. ¿El tinte es en polvo? Sí, a una temperatura de 90 grados. Ay, mira, el de águila roja. Sí, me encanta. ¿Te gusta? Los veo todos los jueves. Vamos a tintar. El pedido que estés haciendo tú hoy es este verde. Un verde oscurito. Y aquí tú, con tu ojo, lo sacas. Lo hago, hombre, claro que sí. Pues vamos a coger amarillo y azul. Se hace el verde. A ojímetro se hace, Laura. A ojo. Y según lo voy haciendo, si creo que me falta algo, puedo añadir. Y aparte, la temperatura tiene que estar a... A 90 grados. Y el tiempo que tiene que estar, el botón dentro determinará si está más tiempo. Más oscuro. Si está menos tiempo, más clarito. Se va viendo cómo está verde. Para que coja ese verde intenso que hemos visto en el catálogo. Dejarle al botón sumergido hasta que llegue a ese tono. Ya voy a meter todos los botones. Me las juego. Vamos a jugar, Laura. A este teñido se le denomina de inmersión. Se trata de una técnica superficial, lo que significa que internamente la pieza es blanca y no está pintada del color elegido. Para poder realizarlo es necesario que los botones sean de poliéster, porque aguantan sin deformarse la alta temperatura a la que se encuentra el tinte. Este movimiento lo hago porque si no se quedaría pegado los botones, tienen que salir todos iguales. Entonces, necesita un movimiento. Cada vez que vamos a pintar un pedido, todos los botones de ese pedido tienen que meterse a la vez a la olla. Exacto. Para que salgan todos iguales. ¿Y cuánto tiempo tarda en tintarse? Si es un color claro, muy poco tiempo. Si es un color oscuro, de 10 a 15 minutos. Yo ahora lo que hago es enfriar el botón. El botón al estar caliente, el color no me le da igual. Un poquito de agua fría para ver el color natural. Y vamos a ver si se corresponde al número 84 del catálogo. Acertó. Eres el arco iris de la fábrica. Sí, sí. Y aquí, ¿qué se hace en la zona de la sede? Aquí lo que hacemos es, a través del ordenador, una serie de dibujos y luego aquí el láser es lo que nos va a hacer. El logotipo del cliente que me pida. Ese láser, antes de darle, echaremos sobre una pizarra, nos gusta el logotipo y tiramos para adelante para que veáis el botón. Y por aquí, Mariano, ya salen nuestros botones Made in Spain. Made in Spain, Made in Spain. Y ahora, ¿qué más hay que hacerle a estos botones que están haciendo bien? Darles brillo para que el botón sea brillante y bonito. Javier, hola de nuevo. Hola. Y ahora tenemos que pasarlo por el brillo. Aquí vamos a usar madera. Esto es madera de bogotipo. El bogotipo es un arbusto que crece de forma silvestre. En la península ibérica lo podemos encontrar en la zona norte y oriental. Su madera es de textura fina, lo que la hace ideal para sacar brillo a los botones. Además, su grano apretado impide que se deshaga con los líquidos que se utilizan para abrillantar. Pero el bogotipo también tiene otros usos. El principal es para hacer utensilios de cocina, porque no se vuelven negros con el aceite caliente de los guisos. ¿Y cuánto tiempo pasa aquí? Esto depende de a gusto del cliente, depende del brillo que quieran. 10 minutos, 20 minutos, una hora, eso depende. ¿Se pueden mezclar botones para darle brillo de distinto tamaño o tienen que ser todos del mismo? Se pueden mezclar de distinto tamaño también. ¿10 minutitos han estado? Sí. Mira, Javi, así han quedado con brillo. Así como venía antes, se ve la diferencia. Sí, se ve, se nota. La madera de bogotipo es buena, brillando. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer para separarlos de mi pedido o de los otros que había? Me tengo que poner... Separarlos uno a uno. ¿Uno a uno? ¿En serio? No, 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 no. Esto lo llevamos ahora a una clasificadora y lo separa por colores. Pues vamos a sacarlo y vamos a ver esa maquinita. Venga, vamos a sacarlo. Tenemos el marroncito, el nuestro y el negro. La máquina se encarga de separarlos. ¿Cómo lo hace la máquina? Pues mira la máquina por mediación de una telecámara, haciéndoles 300 fotos. Elige los colores y los separan en diferentes tazas. En realidad puede separar ocho colores. ¿Ocho colores a la vez separa? Ocho colores a la vez puede separarte la máquina. Aparte de colores, también te separa por tonos de color. La cámara está leyendo la foto y mandándoselo al ordenador para interpretar en qué cajón lo tiene que echar. Se puede clasificar unos 9.000 botones a la hora. Madre mía. Negro, verde, marrón y ningún fallo. Muy bien. La máquina es un fenómeno. Verónica, Marta, vengo con mis botones verdes que ya los tengo casi, casi, casi terminados. ¿En qué consiste el control de calidad? ¿Qué estáis haciendo aquí en esta cinta? Pues mira, aquí estamos mirando por si acaso algún botón sale con algún fallo. ¿Y cuántos pasan por delante de tu ojo? ¿Cuántos? Pues al mejor 40.000, 40.000 botones. Madre mía. Por aquí pasan todos los botones boca arriba. Y por aquí para abajo. Los mismos botones. Los mismos botones por debajo. Volvamos a ver esta imagen. Los botones caen a una primera cinta. Como pueden observar, unos están de cara y otros de espalda. La operaria verifica que no tienen ningún desperfecto. Y caen a otra cinta que está debajo. Al caer se dan la vuelta. Y van hasta la segunda operaria, que revisa el otro lado del botón, el que todavía no ha sido examinado. Con este sistema se comprueban las dos caras para que no haya ninguno defectuoso. Las vamos a poner a prueba para ver si alguno de estos botones pueden o no salir al mercado. Marta concentrada, muy pendiente. Y por la otra cara le van a ir apareciendo ya a Verónica los primeros botones. ¿Uno sin láser? Este va sin láser. Exacto. Menos mal que te has dado cuenta tú, porque yo no me voy a dar cuenta. Y ahora el último paso que queda es ya embolsarlos. Por aquí nos los trae Marta. Y si yo digo aquello de debajo de un botón, tontón. Del señor Martín, tintín. Había un ratón, tontón. Pues con este talento en el mundo del botón, ya solo queda ver el resumen de cómo lo hemos fabricado. De estas barras de poliéster se obtienen los botones. Se cortan en discos y en esta máquina se les moldea la cara, el contorno y la espalda. Finalmente el taladro hace los agujeros. Pasan por el pulido para limar cualquier desperfecto. Con la mezcla de tinte en polvo y agua a 90 grados se les aplica el color. El tiempo en el agua determina la intensidad de color. El láser a fuego plasma el logotipo. En este bombo los botones giran con una mezcla especial de pasta y madera para obtener brillo. Se separan por colores y finalmente se comprueba que todos los botones tienen la calidad adecuada para salir al mercado.